Pesadillas y malos recuerdos, me causa el tremendo burst damage de Akali, y no puedo dejar pasar un día más sin hacer algo al respecto, así que Akali debe morir. Muy bien, es ninja, no usa mana, es sexy poligonalmente hablando porque vaya que le hace falta un rework, y es capaz de reventarte en 5 segundos. Lo primero que hay que saber es que su Q, la marca del asesino, es la habilidad más peligrosa después del ulti, por ello, si estás marcado, evita luchar contra ella en los primeros niveles. Antes del nivel 6 puedes abusar un poco de Akali, generalmente campeones con mecánicas defensivas o con CC son buenas contra Akali, por ejemplo, Annie, Mordkaiser o Ryze. También es muy vulnerable a ganks, especialmente a los que se hacen por atrás de los bushes laterales. A partir del nivel 6 las cosas se ponen candentes, recuerda que su ulti tiene 3 acumulaciones que puede usar continuamente en un intervalo aproximadamente de 3 segundos. Y es justo ahí donde está tu oportunidad de reventarla antes de que ella a ti. Obviamente, Akali no lo permitirá y por ello pondrá su manto crepuscular, que es el humito que la hace invisible. Ahí esperará esos 3 segundos para que pueda atacarte de nuevo. Es entonces donde tú dices, no contaban con mi astucia, y colocas un ward rosado en el momento del intercambio, y destruyes su mecánica de tajo. Sé que es un gasto difícil, pero es importante que a partir del nivel 6 siempre tengas un ward rosado en tu bolsillo, y posteriormente la barateja con oráculo. Así Akali no tendrá mucho que hacer tanto en fase de líneas como en batallas de equipo. Por último, Akali es un roaming impresionante. Para los que no sepan que es roaming, es cuando un jugador deja su carril para buscar oportunidades en otros carriles, algo así como un inmigrante. Akali puede causar verdaderos destrozos en botas, así que no pierdas atención de sus movimientos y advierte a tu equipo de cualquier desaparición. Por hoy ha sido todo, confiésame que haces tú para eliminar a un Akali. Déjamelo en los comentarios, recuerda suscribirte al canal y darle like al video para aumentar la poligónica sensualidad de Akali. También puedes seguirme en mi Facebook o Twitter, donde la fiesta nunca acaba. Los links están en la descripción de este video. Mi nombre, Reuben Master, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!